Estas escuchando a DJ Vincent, Santiago Gil Las chimbitas a ver donde están, que peleen la nalguita como Chin Chan Se sientan en la silla del huracán Viper, Viper, no confía en ná, ey Hoy todos verdes son de botegas Me llega a la casa, no se reentrega Carolina, Tate y Marcela Todas booty, yeah, todas marguielas Uy, todas, kind, dominó Hoy es viernes, van pa' el club They are shiny, no tienen show Son ellas las que hacen el gol, ey No, hacen fila para el VIP Todos los tacos, las tenis de Louisville Ellas llegaron, son negras en SUV Todas caras, diamantes, anillos rubí Ey Todas las babies llegan al party Una paisita, otra de Cali Otra de Cali Otro blog, Winchotica Miami Todas los gato' buscándola mami Yeah, van a entrar a todas las invitoses Tan loquita y no son ni las doce Tapa azul, cigarrillo cool Se fue donde bote Baby, hoy no tienes que meterle el cola Mótele lo que te vese, cabrón Pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' ti una amiga Pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijueputa Mejor baby, tú lo ignoras Y que se joda Reina, ¿qué se dice? Como un peque, pa' ser, se le avise Let's go No estás buscando a que la juic Yeah Quiero un party que la reivindí Yeah En la cártera tiene pas como Lilacru La bebecita estaba loca por ir al club Niña loco de total, lo seo va a lo Si te preguntas, dile que yo soy tu amigo Con derecho Y que nos conocimos en un party con Fercho Tú se la hiciste porque te la había hecho Que peligrosa una mujer con despecho Yo sé que no quería Pero después de dos shows Cómo es, cómo sería Pa' meterte, tome, no sé el cola Bótarle el rock que te vence, cabrón Pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas Pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijueputa Mejor baby, tú lo ignoras Y que se joda Ando close aion esta noche Motivando a la yard Un chorrito pa' las ánimas Pa' meterle moral La barretica en coladita Por si quieres volar Yo sé que te gusta mi flow Mami, tienes que aflojar Que esta noche no eres vida Mamá, solo te culo no hay plaquita Se me volvió y no tenía tanguita Se me dejó bajito Baby, ahí no tienes que meterle el cola Ponte el reloj que te vio este cabrón Pa' que va a mirar la hora Doble hecho pa' tus amigas Pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijueputa Mejor baby, tú lo ignoras Y que se joda Dime mami, ¿qué es lo que? Que esta noche te paso a ver ¿Estás segura que no estás con él? Con las cuarenta lo va a correr Ella es hija de Lucifer Yo soy un demonio también En la cama hacemos un pacto Contando billetes de cien ¿Quiere que le meta donde nunca le han dado? Son tortitos es mío, ese elogio ha robado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle que pa' acá estamos armados ¿Quiere que le meta donde nunca le han dado? Son tortitos es mío, yo lo tengo asegurado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle que pa' acá estamos armados Mami, yo estoy rojo sin atajos y pasamos a la Dolce Tú me dices a qué hora diste salgo a buscar en la Porsche Con el M4, contigo que me arrebato Fumando pito acá al rato, los dos con los ojos chatos Tú me levanta y yo tu gato O no se pasa en el dato, lo muerto Ese culo está abrigido Y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo de eso se arria a los oídos Tu novio que no me rompe por las redes Que yo lo he visto de frente, yo era tímido Prendemos un porro y yo te lo meto sin gorro Quiere que la haga venir pero a chorro Ese es mi perrita y yo soy su cachorro Todo su cuerpo recorro Bachita, qué mejor corte tú tienes En ti quiero gastar los cienes Yo te llevo pa' la Gucci y el pa' Chema El te busca en el coro y ahí viene el problema Diabolica, cada día te ponemos exótica Soy el que le quita la rupita Te pongo en posición erótica Ya no enrolo si quieres Aquí tenemos los poderes No enrolo si quieres 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 Haciendo arte bajo la lluvia Una noche en Miami En la nave vista para la media Hasta vámonos hasta aquí Ni más si tú estás por aquí Si no me es la cordín Ando con este y vamo' a Medellín Ella es de Medalla, yo culo, yo en el gym Se me pone roja porque está ahí en Fig Dando vueltas por la Conte De ella que viene de Ponce Mami, dime cuando y dónde Tú lo vengo a responder Ya más después de la una Chingarte bajo la lluvia Mami, ¿por qué tan solita? Dime, qué es lo que tú necesitas Que esta noche mami, tú a buscar Pa' que termine con la tuta moja Que ese cabrón no se puede valorarte Mami, imagina yo de amor a hacerte Yo se que te hago tarde Yo se que te hago tarde Yo se que te hago tarde Mami, ya que así me sale Mami, ya que así me sale Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Mami, llega el arcohólico con el perreo sólido Esta te la dedico pa' que se te letre Acércate al perímetro y rompe los termómetros Si tú a ver, abrí, ya te voy pa' que letre Me gusta como lo hace Cuando te atreves Tenía escondida esa actitud Tu piquete me gusta, le da como es Con la G, baja al aire, bote Y emo es, grábate un video Y que lo ve a tu ex, si que fue Tu piquete me gusta, le da como es Con la G, baja al aire, bote Y emo es, grábate un video Y que lo ve a tu ex, si que fue Me gusta como Baila porque quiero olvidar Ponle reggaeton pa' que la vea sudar Sexy sube, su videito IG Entra al club, no le hace falta El ID, ya no deja que la hieran Se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera Pa' bailar usa ropa ligera La atención llama y eso que ni se esmera Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes hookeao' Si, si fuera la gurú Me tuvieses parqueao' Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil Gátalo en Sephora Louis Vuitton Ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa Puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres Huileando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar de lo hondo Vamo' a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nombra' cuando me ve A mí no te va Que yo sabe que yo te llevo De aquí Ven qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Estás escuchando a DJ Vincent Santiago Gil Baby ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamo' a vernos Somos dos bellacos Que nacimos pa' comernos Cuando lo entro Ay, es que al cielo entro Aquí estoy afuera, mami Pa' saltela adentro ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamo' a vernos Somos dos bellacos Que nacimos pa' comernos Déjalo adentro Sí, déjalo adentro Mírame cuando chingamos En tus ojos me pierdo Uh, ah, uh, sí No lo saquen Papi, please Estamos bien calentitos Prendele, sí Después de venir sé rico En la puntita le doy aquí Contando las horas pa' ver No extraño con doble Se los payagueo Yo solita me tristeo Pero hoy quiero sentirlo completo Uh, 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 sí I wanna fuck you My baby, you already know Bien bellaquita le envío Mensaje de ojos diciendo ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamo' a vernos Somos dos bellacos Que nacimos pa' comernos Déjalo adentro Sí, lo dejo adentro Mírame cuando chingamos En tus ojos me pierdo Ey, la pusi en la cara La mano en la teta La otra mano en la boca Y con los murlos Me aprieta que le soy interesante El dúo del sex flow plan, be' Tú me enamoraste Yo no querría enamorarme así Acuérdame comprarte los aros nuevos De tu Mercedes, baby Le tengo dicho que no se lleve la Lambo Pa' ir a comprar el Monji en Walgreens Le envío una foto con el popo en la mano Como la de Champagne Papi Toicelapreño Como Willy de Lucia Myers Hoy de nuevo te voy a ver This is the remix Si llamas piche al ser I'm mighty Tamo fumando marihuana Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel Hoy de nuevo te voy a ver, estoy bien bellaco Quédate en panty, modelame en taco En lo que yo enrolo y desemmoño el saco Me han quitado el pantalón por el boxeo en los sacos Tengo un par de retro, me he visto bien caco Te gusta en la cama como de maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero, yo soy el bombero Que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entro entero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La maquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar, ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima Que le inotice, que nada más con tocarla Yo tengo el poder de lograr que la piel se le rice Que cuando me vaya a venir la avise No voy al gym, mira como el lapis tiene el tríceps Dile al jebo que tu me la película Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crisco Tienes las nalgas bien cachetonas como los dos cachetes de guico Se me quedó en la mente cuando me diquité Por primera vez papi que rico Empezamos a las siete ya tu sabes vete Como a eso de las cinco y pico Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder La pinca de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel La esclama de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos la cama Hacemos el cuarto como te Te vamos a chingar otra vez que yo estoy bien bellaco Rompimos una libra y le endecamos el saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martillar como si tu fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta los cantos con malines chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la campo rico Voy a que tu siempre te mojas Todas mis joylas son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Baby te voy a partir como Cotto Tatuajes en mi piel Los feos tienen mis fotos Ella no se enamora Tiene el corazón roto Se hizo la narga y las tetas Y a su marido no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con trece Desde que te di Supe que eras para mí Ahora mírate aquí tu corazón late por mí Pero no te supe valorar Bebé te hice mal Me tienes aquí Hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que es todo un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu Extraño mordiéndole esto ahí tu pelo azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti El motor está en el baúl Baby Siéntate a los ángeles lloran por eso en la nube llueve A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Bebé extraño a tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya tú hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Estás escuchando a DJ Vision Santiago Gil En este infierno Vi una galbaza Que iluminaba mi camino en medio de oscuridad Y le dije hola Baby caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo he encontrado la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces Yeah, Yeah! Ya ahora que Te tengo pa' la tu mirandome la cara mojándote Te tengo pa' la tu mirándome la cara mojándote Te sigue recorriendo tu pie Eh, Eh, Eh Fumando y bebiendo roces Yeah, Eh, Eh, Eh Yo te saboreé, uh, qué rico fue Me pasaré a la vida buscándote Para amarte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para revivir el momento bebiendo y fumando A mí me gusta porque ella lo enrola No sé a dónde llega, es la que controla No quiero hacerte sola para cualquiera que invente A la gente del amor le gusta lo diferente, te, te Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel, eh, eh Fumando y bebiendo roce, eh, eh Vamos a hacerlo otra vez, oh, ma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall Es una diablo y ya no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El sexo es el consuelo para el desamor Vamos a decir que así es mejor Vamos como amo mi pistola Venimos de botella y le dije Hola, te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel, eh, eh Fumando y bebiendo roce, eh, eh Ya, 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 ya me olvida Ya me olvida que ahora soy tu ex que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida está con el amor de tu vida Primera vez que estoy jangueando en la disco triste Segunda vez que bailo con otra pero contigo en la mente Y esta es la tercera y la última vez que te marco borracho Es que borracho Se me olvida Que ahora soy tu ex que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y hasta que nada de ti no me ayuda Si hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho otra más calida Ocho de que no sale el sol Mariguala pa' curar este dolor Pensando que habría sido mejor Yo ya no espero que me tire un call Que si me encontrar me sea otro maricón Yo sé que no te regalo, caro, ni Gucci, ni Fendi Yo solo te ofrecía guaro Pasábamos chimpas de ver hablando caro Contigo yo era inmortal, inmune a los disparos Yo sigo esperando ese día En el que te encuentre solita de noche Yo quiero cumplir mi fantasía En el baño de la disco y que todo eso me rebote Peladito tú me conociste, hue puta bebé ¿Qué me hiciste? Que ahora bebo y me pongo triste Si fumo creepy no me río de los chistes Sigue estrenando en el body Nunca te di el sol y tú me esperabas en el lobby Estaba pensando una barra pa' terminar el verso Me pongo testo y se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida La siento pero se me olvida Y esta gana de ti no me ayuda Si hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho tema aquel día Hoy voy a beber Tengo que levantar mi ritmo Por eso te vas bebé Ya pensé que hablaré por vida Pero se pierde lo que no se cuida No me es probable es que esto te castiga Y a mi amor pa' que le digo que no Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele No me voy a olvidar la llamada Cuando me hablaste para terminar conmigo Diciéndome que ya estabas cansada Peleándome por unos culos que ni sigo Pero al final te gano la duda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te desnuda En la calle andas hablando más de mí Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada vaya con Dios Relajadita que el que sobra soy yo Si me pregunta que si esto me dolió Mi amor pa' que le digo que no Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Yo sé que a cualquiera le motiva Ella es una diva Yo sé que a cualquiera le motiva Ella es una belleza latina Yo sé que a cualquiera le motiva Y lo que pasa es que ella es selectiva Estuvimos bailando en una esquina Y ella es una belleza latina Yo sé que a cualquiera le motiva Lo que pasa es que ella es selectiva Estuvimos bailando en una esquina Haciendo el amor pero con la ropa puesta Yo se la quito y ni me importa cuánto cuesta Y si su cuerpo con el mío se encuentra Ella de una pa' su cama me secuestra Y haciendo el amor pero con la ropa puesta Yo se la quito y ni me importa cuánto cuesta Y si su cuerpo con el mío se encuentra Ella de una pa' su cama me secuestra Ella es una belleza latina Yo sé que a cualquiera le motiva Lo que pasa es que ella es selectiva Estuvimos bailando en una esquina Baby te apuesto que cualquier certamen Tú lo ganas Y nos vamos a celebrar con los tabacos en La Habana Yo en la Roberto Cabalito en la Dolce Gabbana Yo la tengo que ver mínimo tres noches en semana Una vez y esa hay una vez Y aquí cuando me besa y hace des Taca le quité toda la ropa y se lo dien Taca ni gasté, trate yo con diez Paca ella es selectiva como yo Ella fue quien me escogió Y él es novio se mordió cuando conmigo la vio En la cama mejor que la disco se movió Y tú sabes que volvió Ella es una belleza latina Yo sé que a cualquiera le motiva Lo que pasa es que ella es selectiva Estuvimos bailando en una esquina Yo sé que a cualquiera tú motiva Yo sé que tú sola te castiga Ella de vez y cuando se empastilla Y cuando esté en alta siempre espira Gol fin de semana ella quiere salir En la monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Una belleza Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Ay, mami sacude está por encima El doma se leca La adrenalina una máquina de baile Siempre domina y nos pagamos Aunque su estemos pegadita en una esquina Aunque tú tengas tu aceite Yo tengo el mío hay un lío Y en la música tiene poderío Esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y en Colombia PR está cerido con lo mío Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Estás escuchando a DJ Pichet Santiago G Se limpa a despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenderme Cambié de amigos porque los que estaban Solo hablaban de él A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Yo tengo derecho a deportarme Mal pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho a deportarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera ública como la televisión hábida Es suelta y ahora puedo hacer lo que la gente hace El día está pa' bote de playa Y para pasarme de la raya En la arena sube la toalla Ese plancito nunca falla Esta nena tiene fans Y el corazón partido como stands Muchos son los que me tiran Pero pocos son los que me dan Soy selectiva, poca trayectoria Normal, por razones obvias Al amor le coge fobia Perro que me escriba en pantalla Soy pa' su novia Nadie va a decirme Cómo me debo comportar Pueden opinar Pero yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasar la vía Que estoy suelta Y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasar la vía Que estoy suelta Y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasar la vía Que estoy suelta Y ahora puedo hacer lo que quiera Y ahora puedo hacer lo que quiera Yo tengo derecho de portarme mal 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 Y ahora puedo hacer lo que quiera Y ahora puedo hacer lo que quiera Tienes días chicas más velado Me juzga tu flow Lo vi en quien te ves Quiero verlo contigo hasta que salga el sol Solo tú y yo Tú lo vas a ver Como tan natural no sale la pasión Perder el control Tienes días chicas más velas Que estoy suelta Y ahora puedo hacer lo que quiera Tienes días chicas más velas Yo tengo derecho de portarme mal Y ahora puedo hacer lo que quiera Yo tengo derecho de portarme mal Dile, que es difícil ver a puto, diablo. Me sigue. 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 Los diablos de culo metendo presión, del calentón a la cuarentido. Es una pop y le gusta lo malo, gané en chuki, de piri, de en palo. Ah, ah, me acabo de soltar. Tú te haces la loca, yo te lo voy a frenar. Es que tú eres una perrita y te quiero robar. Desde que te vi en el party me pusiste a maquinar y digo, ey, ey, dime qué es lo que. Baja con la amiguita pa' que frenemos entre de. Yo te la voy a sacar y tú te la voy a beber. Vamos a matar y le ah, vamos a matar y le eh. Digo, ah, ah, eh, 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 eh. Digo, estás escuchando a DJ Vision. Santiago Hit, 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 hit. La presión, la presión. Me sigue, me sigue, me sigue. Sí, sí, así somos, así somos. Sin hambre, baby, te la como. Donde quiera que bajamos, hacemos un bobo. Y la que no me encanta, me hace coro, oh. Bébete, to' los culos como el carro, eso retea. Aquí no cogemos esa, señalete. Yo estaba casado, pero ahora me solté. Digo, ahora, ah, ah, me acabo de soltar. Tú te haces la loca, yo te lo voy a frenar. Es que tú eres una perrita y te quiero robar. Desde que te vi en el party me pusiste a maquinar. Y digo, ah, ah, eh, eh. Digo, ah, ah, eh, eh. Digo, ah, ah, eh, eh. Digo, ah, ah, ah. 3 Oye, lo va a pasado, te lo va a fumar todo. Tú querés como que la hierba es tuya. Y fui yo que la compré, mamá, huevo. Pantera usted fuma. No. Hermano, pues estos ven y… Dame dos pa' que me suba, dos pa' que me suba. Dale dos pa' que te suba, dos pa' que te suba, dale dos pa' que te suba. Dale dos pa' que me suba, Uba, sube, sube, dale 2 pa' que me suba, sube, 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 dale 2 pa' que me suba, suba, qué maldita no... Dale, bingo, 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 dale, bingo. Dale 2 pa' que te suba y dale pa' aquí arriba. Ustedes estaban regando cuando ya yo la corría. Recibí pa' ese M3, con la estampa del Kia. Tú no te parece a mí, no, aunque te hagan en Turquía. No, no, contigo no quiero rosas Pero una loca sufrida la tengo escuchando voces Si prendo el Mahou's Palace y falo nota me das que tose Y donde yo estoy ni el diablo te conoce ¡Ay! Do, Do. Dame dos pa' que me suba, due pa' que me suba, dame dos pa' que me suba, due pa' que me suba. Due pa' que me suba, creating shoots de carne. ¡Tye, entonces sí me Igen! Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Tú te pones tan rápida, yo parado en la esquina, cuando bebes peluche, no he besito de vitrina, no abuso del poder y siempre la tengo encima. Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva, y yo vi que te embragaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que quedaste, tú es mi cinta, va curarte, maquinando, pa' fregaste también. Me el peine lleno de la negra pa' soltarte. Estás escuchando a DJ Vincent, Santiago G. Entonces tú eres la más pique que fuma a un cuacombat, la ma y siempre lo dijo que era mi que iba de ñaguilla de panita sana toda la noche iba a buscar, agapar en el punto y la canita está abusada. Pique, 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 vale, entonces tú eres la más pique, 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 vale, entonces tú eres la más pique, 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 vale, agapar en el punto y la canita está abusada. Pique, 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 pique. Pues la careta y de la mujer, en este sitio es marrón que este niño tú te mueres, ay no, 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 no te desesperes, que si tanto caliente es este bill que te mueres, tú más quieres, quieres, quieres que la azote, le dije fuga con todo, de esos tonto soy el dueño, yo fui que la de esta, por el tiempo vino la juan tengo, ya se arrebató, pa'l segundo revivir, por lo que se empatilla. Pique, 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 vale, entonces tú eres la más pique, 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 vale, entonces tú eres la más pique, 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 vale, nada más paren el punto y la canita está abusada. Pique, 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 pique De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asumir Con ese pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Porque aquí nunca voy a mentirme Solo dame chance, te pido Porque aquí nunca voy a mentirme Solo dame chance, te pido Yo quiero chequear slow, 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 slow Porque aquí nunca voy a mentirme Solo dame chance, te pido Mi corazón está como Miami Siempre bajo construcción Me pongo primero a mí Esa es mi única condición Y es que no te quiero pa' nomás, pa' nomás, pa' nomás chingarte Pero tú me estás gustando mucho Por eso quiero confesarte Ay, es la vida que llegaste Besamos rico, te pasaste Quiero pegarte a la pared Como una obra de arte Ay, si me besas me desconfiguro Si te dañaron yo te cucucuro Yo te quiero pa' mí lo cucucuro Me tienes mal con ese QL, oh, ese QL, oh Si me besas me desconfiguro Si te dañaron yo te cucucuro Lo que quiero pa' mí lo cucucuro Me tienes mal con ese QL, oh, ese QL, oh Ese cuerpecito es de deporte Paísista a su porte Siempre era muy bien, no, nadie le tumba ese QL Suena Anda buquea con las pastillas Desde ese after en Sevilla A la bebé nadie le tumba ese QL Luce bien Cómo habla ese shorty Con su amiga hace un show y publica en su story La buena vida, un doctorado en el party De trofeo, mami, siempre tú hiriendo corazones Marta Jata Bueno, como se hace el labio corona Tu muñeca bora y pa' que te sienta en un porno Ahora quiere verme pero yo no me enamoro Ella se gusta y si me vea me lo ruego Son mil veces, mil veces, mil besos A tu plazo me arrodillo y beso Y contigo baby me tropezo Vuelvo y si no, tú me aguda Tu corazón te haré la conversa Esta noche tú no llegas a casa que pago Te voy a dar tu y que esos cabros me se quedan salados Ese culo te distro yo siendo un viejo y tú modelando Allá abajo todas mojas cuando estamos chingados Estás escuchando a DJ Vincent Santiago y tú como yo Dímelo, bro Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tú en mí dos se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito dolce Dime si estás puesta pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los belias que esperen Y si llegan los belias que esperen Y si llegan los belias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita Si llegan los belias que esperen Y si llegan los belias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Lemenita pares, baby Sí tu quemar ola Diría que llovía cuando te rompías Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chilear pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es payaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Cuando yo te bailo se que tu te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo se que tu te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tu me traigas pena Pero no puedo perderte el número uno La que más te pega En el disco estaba ardiendo Había muchos tipos pero a ti te ves el primero Camiseta armoní con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando, estaba temblando Tú acelerabas, tú me sigues atando Desde ese momento sufrimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me miras, yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casabas Te bailo, me miras, yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casabas Pero cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Me encanta más que el chocolate Estás escuchando a DJ Pichel Santiago Gil Yo contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta comer con ti por esta mañana Sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente que te tengo ganas Por ti tengo más enemis Coconuts, San Marian, Golden, Full, Panty, No Party Si, In New York, Full, Tattoo, Mick, Lovey, Super Cool Muérdete, Bubaloo, Personal, tú si no, tú, si, Big Bubblegum Talkin' in, yo también, sé feliz, free for me Lo mejor de todo es que estás ahí Lo mejor de todo es que tienes trip Tropical Mind Tú, 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 tú me encantas Más que el chocolate, estás pasada Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Tropical Mind Sabes bien soy yo L.A. El man que te vuelve loca Si fue ese Juan que te baja la nota Probe esta nota You know Who's this? That's right Peace me El man que te vuelve loca Hablé ese Juan que te baja la nota Probe esta nota y explota Mmm Tight Mmm Fue así Mmm Fue así Probe esta nota Probe esta nota y explota Mmm Me see Mmm That's right Mmm Jeje Este nota Vos eras mi re amor Siempre nos veíamos Después te perdí el rastro Aún te sigo buscando A ver si te cruzo y todavía no se dio Se que entre nosotros dos Algo te esta guardando Vos decime la bota la bala la aguanto Pa' que me miras así bebé Pa' que te acuerdes que yo no te olvide Vuelvemonos a ver Que te quiero cobrar los besos que debes Si vos ya sabes Que me recordes Que yo soy tu gatito y vos sos mi bebé Chiquito bacita Meow kitty Uy Dulcecita como un Thai kitty Quiero que fumemos y que demos chilling Solo con vos se me prende el fin Arranca el toque ese que te reda Nos conocemos de menor de edad Besos que viene, besos que va Guajito rico, no tengas piedad Que bien se te vi Ahí, ahí Regalo la party Ahí, ahí Si te vuelvo a ver Ahí, ahí Te vuelvo a romper Que yo no me ve Ahí, ahí Si me pongo al revés Ahí, ahí Si te vuelvo a ver Ahí, ahí Te vuelvo a romper Pa' que te acuerdes que yo no te olvidé Vuelvemonos a ver Que te quiero cobrar los besos que debes Si me voy a tratar de ver No me recordes Vos sos mi gatito y ya estoy Qué mala suerte Conmigo no quieren verte Igual no les gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena, tú no olvidas Esa noche me estando mariferme Por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi flow de tu rollo Que verme Yo no le invito un shampoo Le invito un ferne Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Terminamos en una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo Le invito un ferne Mami, dale, pídeme la beba Es la primera pose que se te ocurra Normal que el bobo de tu gato está burra Si te quedas con la lira en la disco Pa' perrear con cualquier turra Tu familia no le gustó Pero es DC Por eso te robo DC Tu piquete Prada, bebé, pero yo de DC De cualquier país sería la Missy Dale, mami, pídete Que Tengo ganas de perrearte Mientras me mueves el burro El ritmo de la rescatea Aquella noche se pegó Y yo no me sé parejando Jugándome los dos Para que se dé otra vez Dímelo, rey Y le gusta mi flow de tu rollo Que verme Yo no le invito un shampoo Le invito un ferne Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Terminamos en una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo Le invito un ferne Es que la calle está turbiana Encerramos y bailamos una cumbia Hoy saliamos dos gitanas Joseando por la mañana Y... Sale por la noche y le pego hasta el otro día Sabe que es la pampara prendida Y todos los maldientes en el baile la miran Su gato no es gante, era arma de mentira Por contale lo que te quieren sola Que soy el guacho que te pone bola Pero aparentemente no te quieran conmigo Y contale lo que te hago cuando estamos escondidos Yo nací en el calentón Sangre caliente Tu gato alto botón Tremendo agente A mi nunca me importa lo que diga la gente Yo te busco en la motora rapando la patente Yo nací en el calentón Sangre caliente Tu gato alto botón Tremendo agente A mi nunca me importa lo que diga la gente Te busco en la motora rapando la patente Que mala suerte Conmigo no quieren verte Sé que no le gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena tú no olvidas Esa noche mezclando mar y ferne Por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa solo para verme A mi le gusta mi flu de turro lo que a verme Yo no le invito a un chapu le invito a un ferne Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Perriamos hasta la una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito a un chapu le invito a un ferne Estás escuchando a DJ Vincent Santiago Hit He 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 Gracias.